La Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP, la territorial, le ha venido quitando carga académica a los docentes del Departamento de Arauca. Al parecer la ESAP está designando docentes de otra región del país. Bueno, en la actualidad la ESAP, dependiendo de la territorial del norte de Santander, paulatinamente ha venido quitándole la carga académica a los profesores que somos de aquí de Arauca, a los profesores que llevamos más de, el que lleva menos es 15 años dictando clases con una buena experiencia. Y entonces paulatinamente nos han querido quitar la carga académica y este año, este semestre, pues ya tocó el fondo. Y de 50 módulos que tienen que dictar en todo el departamento, solamente se asignaron dos a dos docentes de Arauca. El resto nos quedamos sin carga académica. Pero lo sorprendente es quiénes vienen a dictar esos módulos. Ni siquiera gente de Cúcuta, gente de Bucaramanga, de Villavicencio, de Bogotá, de Ibagué. Entonces no hay derecho, no hay derecho que nos estén ultrajando de esa forma. No solamente a los profesores, sino a la comunidad educativa en general, porque los alumnos también se sienten mal. Hay un malestar en los alumnos porque son gente de otro lado que no comprende la idiosincrasia de aquí de la región. Además, los alumnos tienen contacto con nosotros, ya nos conocen. El docente, Elmer Arisa, manifestó que el departamento de Arauca cuenta con excelentes docentes para que las ha nombre de otras regiones del país. Hombre, no es que faltan, no hagan falta docentes, nosotros tenemos excelentes docentes, ¿sí? Tenemos al doctor Hugo Martínez, tenemos a Edgar Monsalve, tenemos a Jorge Ibarra, a Danilo Rizo, a Oscar Malagón, el suscrito, que llevamos muchísimo tiempo sirviéndole a la ESAPA aquí en Arauca para que de un momento a otro, sin motivo alguno, los dejen sin carga académica. Y por supuesto, eso causa malestar también en los alumnos, porque los alumnos nos han estado llamando que por qué no les estamos dictando clases a nosotros, que tiene que ser gente de otro lado, esa es la situación real. Para el ingeniero Arisa, anteriormente era una planta de 50 docentes, ahora solo cuentan con 8 aproximadamente en la ESAP netamente araucanos. Nosotros ahorita, hace unos 10 años, 12 años, éramos 15, 20 docentes, ahora solamente quedamos 8 docentes, y ahora quedamos 6 docentes sin carga académica. Por ser una sede categorizada, la ESAP solo contrata a los docentes hora cátedra, y lo que se busca es que Arauca sea una territorial. Desafortunadamente nosotros estamos categorizados y nosotros somos profesores hora cátedra. A nosotros nos nombran por resolución, como un contrato de prestación de servicios por un semestre. Entonces, la ESAP no está obligada a darnos trabajo, llamémoslo así, pero es que eso no es la situación. La situación es que si estamos aquí, tenemos experiencia, tenemos buenas hojas de vida, hombre, ¿por qué no emplean nuestros servicios? Esa es la situación. Pero esto lo aprovecho, Carlos, para hacer un llamado a los estamentos administrativos, al señor gobernador, a nuestros representantes a la Cámara, a nuestros concejales, a nuestros alcaldes, que luchemos por la territorial de Arauca, que busquemos la independencia, nosotros podemos, tenemos lo más importante que son las instalaciones, las instalaciones son de la gobernación y de la alcaldía. El director territorial de la ESAP de Norte, Santander, se encuentra en la capital araucana, tratando todas las inquietudes de los docentes. de la que se encuentra en la nueva jornada, www.cp.ogan fournau.com. Gracias.